En el Centro de Desarrollo Cultural del Barrio Pueblo Nuevo se inauguró la Casa de los Saberes, un espacio para el encuentro con el conocimiento, el saber y la tecnología, dotada con computadoras, juegos lúdicos y atención especializada, que servirá a niños, niñas, jóvenes y comunidad para el fortalecimiento educativo. Esta Casa de Saberes es en función para los niños, los niños de temprana edad, para que utilicen este gran recurso que nos están brindando, como con el programa Canaimita, lo que es el software libre, para que los niños desarrollen más sus habilidades, sus destrezas, su aprendizaje y desarrollo sea más efectivo. Trabajamos junto con una escuela alternativa, que es la Escuela Emiro Fue Mayor, un aula anexa, el Emiro Fue Mayor, de primero a sexto grado. En la mañana se va a trabajar con los niños de la escuela y en la tarde ya es acceso a la comunidad y a los niños de bachillerato. Para la inauguración de esta Casa de Saberes, auspiciada por Fundacite, asistió el Ministro del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación, que además de compartir con los vecinos, niños y niñas de la comunidad presentes, ofreció algunas reflexiones. Es empezar a brindarle espacios que se vienen haciendo para que estos niños y niñas que se levanten, se levanten con amor al conocimiento y que ese conocimiento que vayan adquiriendo desde pequeñitos en el sistema educativo formal y en otros espacios se convierta después en acción y esa acción se convierte en transformación. Y esa acción y esa transformación que queremos es esa patria que nos merecemos, que hemos soñado, que venimos construyendo desde Bolívar históricamente como pueblo y hace 15 años para acá con Chávez. El Barrio Pueblo Nuevo se ha destacado por adelantar esfuerzos importantes de educación liberadora, consolidando la escuela alternativa, la radio comunitaria, la formación y organización de mujeres y familias contra la violencia, la prevención en salud, la cultura y ahora la Casa de los Saberes como lucha en favor de una comunidad transformada. Gracias.